Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Es obligatorio entregar el parte de baja desde el primer día? Pilar responde a una de vuestras dudas mientras Laura nos trae la última hora sobre las elecciones sindicales en Avanza Multiservicios, el convenio de Contact Center y la prevención de trastornos musculoesqueléticos. Además, hablamos sobre la regulación de empresas multiservicios con Encarnibonilla. El trabajador tiene un plazo de tres días desde la emisión del parte de baja para entregársela a la empresa, tanto de la baja como de las subsiguientes confirmaciones. El pasado 26 de marzo tuvieron lugar las elecciones sindicales en la empresa Avanza Multiservicios, donde Comisiones Obreras obtuvo representación por primera vez. El sindicato obtuvo seis de los 17 representantes en liza. El pasado 10 de abril se volvía a reunir la mesa de negociación del convenio de Contact Center, donde se evidenciaban muy pocos avances. Para Comisiones Obreras la patronal se ha enrocado en una política de reducción de costes y ni siquiera se plantean propuestas como publicar con más antelación los turnos o incrementar el porcentaje de discapacitados, cuyo coste sería cero. Con el fin de contribuir a la necesaria labor preventiva en materia de salud laboral, Comisiones Obreras ha reeditado el manual Pilates como prevención de los trastornos musculoesqueléticos en hostelería, que surge como un método novedoso que permite una evolución que la propia persona puede controlar adaptándose a sus condiciones físicas. En los últimos años muchas empresas han externalizado parte de sus departamentos a través de empresas multiservicios, que cuentan con un convenio de empresa propio, donde se establecen unas condiciones laborales mucho más bajas de las que se establecen en los convenios de los sectores donde operan. Está claro que es necesaria una regulación de estas empresas y Comisiones Obreras está trabajando en este sentido. En Carnivonilla nos cuenta más sobre este tema. Pues tal y como su propio nombre indica, son multiservicios, se dedican a dar servicios a multitud de actividades, desde la logística hasta el contact center, la hostelería, la agricultura, pesca, cualquier ámbito que puedan externalizar las empresas y que se puedan dedicar estas multiempresas. No tienen una regulación propia, ni sector propio, ni están encuadradas en un sector propio, dado que precisamente se dedican a múltiples sectores. En realidad las empresas multiservicios, su función principal es acometer los servicios que el resto de empresas externalizan, con lo cual la relación con la externalización es directa y necesaria. Cuando la empresa cliente que le llamamos nosotros externaliza un servicio y utiliza una empresa o bien especializada en el servicio que tiene que externalizar o bien una multiempresa, una multiservicios que tiene muchísimos servicios que ofrecer. De forma que en muchas ocasiones, y cada vez se da más, el contrato no solo abarca una actividad, sino varias, el contrato mercantil entre la empresa cliente y la multiservicios, aprovechando que precisamente tienen todas esas posibilidades. Se han incrementado desde la última reforma laboral, precisamente desde que los convenios de empresa tienen prioridad aplicativa en los salarios frente al convenio sectorial. Estas empresas multiservicios lo que han visto es que aplicando el convenio de empresa y por lo tanto estableciendo unos salarios mucho menores, son más competitivas y ofrecen un servicio mucho más barato a las empresas cliente, de manera que se han puesto a firmar convenios de empresa de forma alarmante. De hecho, más del 60% de los convenios que tienen firmados estas empresas multiservicios los han firmado después de la reforma laboral y eso llama mucho la atención. Precisamente cuando a finales de los 90 regulamos la actividad de las ETTs y les pusimos limitaciones y establecimos una serie de condiciones, precisamente preservando el derecho de los trabajadores en misión, los que se ofrecían a las empresas clientes, este tipo de empresas lo que vieron fue la oportunidad de no tener que someterse a esas limitaciones que establecimos para las empresas de trabajo temporal. Incluso algunas de las grandes ETTs en ese momento o poco después crearon empresas multiservicios para no tener ese tipo de limitaciones. Como sabes, la diferencia principal, yo diría, lo que podría dar solución a esta problemática es que la ETT tiene que aplicar a los trabajadores las mismas condiciones que la empresa cliente y la empresa de servicios no tienen esa obligación, ya que aplica el convenio de empresa con las condiciones que sean y, sobre todo, saltándose el convenio sectorial de referencia, haciendo una competencia, digamos, desleal o dumping empresarial, que se llama. Primero lo que estamos intentando es coordinarnos interfederativamente, es decir, todas las federaciones. Creemos que, siendo como es un problema de todos los sectores, porque ya está invadiendo este tipo de empresas, están perjudicando e invadiendo todos los convenios sectoriales, entendemos que debemos abordarlo de forma coordinada entre las federaciones. Hemos creado un grupo de trabajo y estamos poniendo en común toda la información y todas las acciones que tenemos que llevar a cabo. En segundo lugar, hemos conseguido ya un primer paso con nuestros principales compañeros en la negociación colectiva con la UGT y hemos firmado una declaración en la que nos comprometemos a la colaboración también y a la unidad de acción en materia, sobre todo, de negociación colectiva, pero también para impulsar o intentar impulsar una modificación legislativa. Primero, como te digo, la reforma legislativa es algo que tenemos que plantear a nivel de diálogo social y a instancias confederales. Después estamos trabajando con la UGT en materia de coordinación de la negociación colectiva de cara a que planteemos nuevas regulaciones en los convenios sectoriales, introduzcamos la externalización y la función de las empresas de servicio en los convenios multiservicios o no, o de empresas del resto de empresas. Y por tercera y no menos importante, intentar pelear contra los convenios firmados de forma ilegal o ilegítima, con representación ilegítima, porque muchos de ellos están siendo firmados con independientes o con representación unitaria, sin tener en cuenta todos los centros de trabajo o la representación de todos los centros de trabajo. Y, por otro lado, la impugnación también vía del conflicto colectivo, la inspección de trabajo. Podemos utilizar todas las armas que tengamos a nuestra disposición. Y, por lo tanto, trabajar en todos los ámbitos y de forma coordinada. Es que no hay otra forma de hacerlo. Y hasta aquí hemos llegado. La semana que viene celebraremos el 30 aniversario de la Revista Trabajadora. La derecha es el 30 aniversario de la Revista Trabajadora. Larea, However, la leyenda, el след de la Rescerto Trabajador en la Secética de Tecnología de la Expegación del força. Gracias.